Tierra, agua, fuego y aire inspiraron su nombre y le dieron la licencia para un lenguaje teatral sui generis. En el jovero en la falda cienfuegueras del macizo Guamuaya se asentaron luego de un itinerario por comunidades de todo el país que comenzó en 1991 justo al día que Cuba celebra el nacimiento de su apóstol. Teatro de los Elementos inició su trabajo en el barrio Romerillo en Ciudad de La Habana, pasó a Jacksonville en la isla de la juventud, llegó al escambray cienfueguero, antes fue a Barrancas en Santiago de Cuba y todo ese tiempo hemos estado pensando en el otro. Transformar las existencias cotidianas de pobladores rurales en arte ha sido la finalidad de cuatro generaciones de actores empeñados en el rescate de la memoria de estos lares que a través de su proyecto Jovero Verde muestran a visitantes cubanos y foráneos. Entre esas enseñanzas y aprendizaje que hemos tenido está sin duda en el año 2000 el primer taller de teatro playback en Cuba. Es decir, somos pioneros en la práctica de este tipo de performance. He ido haciendo eventos de festival de teatro de la montaña, eventos de narración oral escénica y ahí estoy llevando todo este tipo de arte que nosotros hacemos a la montaña, sobre todo con los actores jóvenes. Teatro en la calle, estatus vivientes, narración oral y promoción de todo el arte, literatura, la plástica, la música, el arte en la calle. Nuevas puestas, perfeccionar obras y personajes, estar allí donde se es más útil, ocuparon este tiempo de pandemia procurándose el autosustento pegados a la tierra y a la gente sencilla que definen su creación. Constantemente estamos interactuando con la tierra de nuestra comunidad cultural, con los árboles que tenemos, con los pájaros que tenemos, con la montaña que está cerca y de ahí también tomamos la fuerza necesaria para seguir soñando. Somos un grupo de resistencia cultural, algo como una vanguardia artística en el campo de lo comunitario. Un teatro cuyas puestas han honrado el precepto martiano que les acompaña hace tres décadas. Ismari Barcia, Notisur.